y el centro de altamirano ¡Gol de Lulancho! ¡Gol de Lulancho, gol de Lulancho, gol de Lulancho, gol de Lulancho, gol de Lulancho! ...en el corazón. Salvador. Sí, adelante. Tres minutos más. Qué definición, qué definición de aumento. Este es Cárcamo, el centro de Cárcamo. ¡Gol! ¡Fiel a esa frase! ¡Fiel a ese lema! ¡Y el cual hace eco en la cancha a Agustina Usmendi! Para buscarlo empatar. Almendares que manda la pelota, la tiene Usmendi. ¡Está el empate, está el empate! ¡Gol! ¡Gol! Aprovecha un desviste defensivo. ¡Y así marca el 1-1! Y el primer gran error de la saga de los Limpas es este. Y de mal de una tampaz, la pelota lo baña, lo supera. Y la espera Usmendi. El killer, el goleador de Potros, y no iba a desperdiciar esto. Y falló. Ataca ahora los Potros, ahí está el Vir con la pelota, la filtra, está el segundo. ¡El remate! ¡Gol! Raúl. Sí, se prepara el equipo Potros de Olancho, su último cambio. Va a ingresar el experimentado José Danilo Tobía Chávez con la camisa número 80. Ya les confirmamos quién estará saliendo. Excelente, gracias a Raúl Núñez que está en la cancha. Lanza que la deja la pelotita, suelta abajo, el centro. ¡Adentro! Real Sociedad 1. Excelente lo de Agustín Ausmendi dentro del área. En la primera parte no había podido y ahora encuentra la meta de Marco Salen que solo vio pasar esa pelota. Pasa nada, Almendales es el que va cortando la jugada. Y ahora la velocidad por parte del conjunto. Olanchano, recorte de Erick Andino Portillo. Está Erick Andino Portillo, va a dar el pase. Llega el 2 a 1. ¡Gol! El ex Motagua es victoria. Luego frena, encuentra Agustín que llega por el centro, por el pasillo central. Como un invitado que nadie esperaba. Remata después de controlar el esférico al vertical derecho de la meta defendida por Denovan Galileo. Una defensiva medias. Aquí viene el cabezazo estabilitado de Piernasurda. El conjunto de José Humberto Rivera. Sexto gol del campeonato. Aquí vemos el rechazo de cabeza por parte de Hurtado. Se desentiende este jugador. Ahí que nos explique mejor Reinaldo. Piernasurda levanta el centro. Le llegaron dos a Agustín Aumendi. Aquí está Altamirano de Piernasurda. El centro es bueno. El goleador del torneo. ¿Cómo son los momentos? El victoria lo tuvo en este segundo tiempo. Bueno, gana la pelota. Extiende. Rápidamente Altamirano devuelve el balón. No puede cortar Carlos ahí, Fabricio Silva. Mosquera. El tiro de esquina de Lolancho. Gol. Argentino que se sacude. Y dice ya era hora en la fecha tres. Como Aumendi no fallan tantas. Atención. Cuidado. Ahí en la media luna. Buscan al tercero. Tiene que salir el arquero. Llegaba Gómez. Gol. De Gómez. Se hizo un nudo la defensa. Llega solo el argentino. O Lancho tiene tres. Vida. Tiene cero, Chaco. Sí, se equivoca en la salida. Terriblemente el Vida. Regala la pelota. Y después lo que hace Gómez es fantástico. Porque aguanta la marca. Anda, manda el centro. Atención. La pelota es buena. La tiene Aumendi. Se da la vuelta. El apoyo que llega. Parece que hay penal. Sí, señor. Pero Torres. Ahí está el argentino. Va a venir el cobro. Gol. Gran categoría. Deja que el portero se vaya para un costado. El remate al centro. Atención, Reinaldo. Porque viene el segundo. Viene el segundo de los potros. Esta Aumendi. Aumendi. El toque. Adentro. O en el ataúd. Pone el 2 a 0. Y el dueño de la cancha. Le metió un pase bárbaro a Aumendi. Gómez. Levanta la cabeza. También el balón centro para Aumendi. El empate. Aumendi. Gol. Henry Gómez. Genial. Lo de Aumendi. Fantástico. Y lo de Eric Andino Portillo. Monumental. Miren. Qué jugada. A ver. Mendoza. Para dónde. Aumendi. Busca la pared. El toque. Está el primero. Está el primero. Golazo. Los potros pegan primero. La visita. Se pone a ganar. 1 a 0. La pelota. En este momento. Mendoza la juega para Aumendi. Deriva por derecha. Pelito de gol. Viene el centro. Gol. De la olor. Defensiva universitaria. Lesvin Medina parecía. La tiene Aumendi. Cuidado. Cuidado. El disparo. Contra remate. Gol. Solo. Ahora. Lo deja solo. Ahora con el centro. Gol. 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 En la recuperación. La media vuelta de Cali. Buscando al argentino. Aquí viene Aumendi. Aquí está el pistolero. Aumendi. Es una pausa. Se mete al área. Aumendi. El balón queda picando. Puede venir el segundo. Baje Henry Gómez. Ahora capitán al vendar. Levanta el centro. Aumendi. Ya levantó la cabeza. El centro de López. Es bueno. Agustín. El Patrick. De pierna azul. De prima derecha. Se animan los potros. Está el empate. Viene. Viene. Boste. Levanta pelota. Atención porque puede estar el primero. Agustín. Aumendi dentro del área. Y así se gira. A ver si le pega a Aumendi. Para pegarle. Aumendi. Palo. Está ganando potros. Está imparable este equipo. Aquí está el pistolero. Le terminó pegando con la derecha. El balón a la final. Y es tiro de esquina. El ex maratón que hace la pausa. Busca el toque. Le encuentra Aumendi. Le puede pegar. Aumendi. Cerca el argentino. En los potros. Este es Mario Martínez. Pelota al área. El pistolero. Los puños de Bubba. Trazo largo del capitán buscando arriba a Aumendi. Ahí está el pistolero. Le puede pegar a Aumendi. Cristian Cali para el pistolero. El pistolero que enfrenta. Le pegó al pistolero. Nacional protege tu motor con lubricantes móviles. Un pequeño toque. Tomar el beer. Se va a venir el centro. Aumendi. Se lanza. Pelota para el centro de Cali. Es el remate. De Aumendi. Está mirando. Que va avanzando. Se va dejándose la Mario Roberto Martínez. El pase para Agustín Aumendi. Que saca el remate. Pelota dice Salgado. Cristian Altamirano. Pelotazo largo para Agustín Aumendi. Viene Aumendi. El paso para Portillo. La pelota. Este momento. Ya en acciones. Cerca del final del primer tiempo. Esta por parte de Ovidio. Lanza el taconazo de Aumendi. Y cerca. Va a meter adentro del área. Peligroso. A ver. Allá estaba llegando. Mira lo que hace. El disparo. También toda la potencia. Aquí la reiteración. Pero al fondo. Rafita. Zuni. Galamanda. Al tiro de esquina. Roberto Martínez. Al Mendares. El pase que puede. Roberto Martínez. Este es el beer. El centro al área. Le queda Aumendi. Pelota en corto. El remate de Zurda. Que cerca estuvo. Gordio Lancho. Almendares. Aumendi en el área. Asistió para el primero. Busca ahora el segundo. Centro. De oro remesas. Y recibe un bono de bienvenida. En efectivo. Ficosa. Viene Aumendi. El pase para Mario. Y ahora para Cristian Altamirano. De pierna derecha. Levanta el centro. Palacios con Wilson Palacios. Milton Palacios. Cuidado. Llevada por derecha. 34 minutos. Veremos si cae un gol más en esta primera parte. La media vuelta de Aumendi. Pelota para Lanza. La barriga es muy buena por parte. Gol de Hidro Prodol Ultra. La única fórmula que combina. Dos analgésicos. Y un gol. Santi Molina. La acaba de tener. La peina a Aumendi. A Aumendi la peina. Sí. Pero luego. Intenta llegar por ahí a Santi Molina. Buscar por ejemplo a Tierrita. Hubolista que se mueve bien en todo el ataque. Que además es rápido. Para ver si conecta con los delanteros como Brian Ramírez. Aquí está Henry Gómez. La pelota para Aumendi. La recepción. Es nada. Le regaló ahí Metros. La va a ganar aquí. Hablando de Aumendi. Va a la disputa. La va a ganar. La va a ganar. Viene esa pelota para Andilo Portipia. Recibiendo a Maratón. Aumendi. Control del esférico de Aumendi. Cobertura defensiva. No le pueden sacar la pelota. Sigue Aumendi. Atención que viene el pistolero. Hay una falta. Tiro libre a favor. De diferencia. Así que lo de la Honduras progresa notable en estos últimos minutos. En la ceiba está rescatando el juego. Dos a dos. Falta contra Aumendi. Aquí estamos con esa pelota que le mandan al ataque para Agustín Aumendi. El pistolero que la tiene. Sigue Agustín Aumendi. Trata de pasar. Le cometen falta. Se lo bajan. Lo marcaron dos. Ahí lo escalonaron al pistolero. También así que no le va a tocar salir. Por la derecha va Almendares. Es Aumendi. Quita Aumendi. Marcas. Atención. Espera en el área. Viatoro. Hay falta en contra de Aumendi. Avanza metros. El conjunto aceitero. El centro rebotaba. El esférico. El caño aquí de Aumendi. Y hay una falta sobre el pistolero. Tiro libre. Ahí era. Hay una mano al rostro. Clara, ¿no? Por eso la mantienen. Atención por el balotazo. Agustín Aumendi que pone el cuerpo. Le gana bien a Oseguera. Señoras y señores. Está en una posición de fuera de juego. Se desentiende. Renuncia a la acción. Y eso le convierte a ser una acción lista. Aquí hay una nueva infracción. Falta a favor de Olancho. El despeje que gana Altamirano. De tres dedos a la pelota buscando a Aumendi. Había falta y esta puede ser peligrosa. Que la recupera. La va mandando para donde está el bebote Villatoro. Falta. Sí, señor. Y habrá tiro libre peligroso. El jugador Rexona del partido. Vota ya en la página de Facebook de Deportes TVC. Y al final vamos a dar a conocer quién es el futbolista Rexona de esta final. Ponseca ahora sí manda balón largo en ataque buscando la conexión con los elementos de la zona ofensiva. La pelota suelta. Una falta. Viene Henry. Se terminó resbalando. Y aquí hay falta. Falta. Que por cierto no existe en Estilinchuche. Cuidado. Falta. Sí, señor. La falta de Vita. Nada y que no va a especular por lo que estamos viendo en este segundo tiempo. A Aumendi quería zafarse de una marca. Otra falta. Falta contra Aumendi. Este es el despeque de Harold Fonseca. De puerta a puerta ese balón. Bueno. Aquí la va a controlar Aumendi. Termina ganándola. Falta sobre Aumendi. Gómez Cachita Gómez ahora busca el espacio para el pistolero. El pistolero. La marca de Nanay Becker lo lleva. Lo trae. Falta contra el pistolero. Tomador, nuestro productor acá. Aquí la va mandando. Corre por ese balón Aumendi. Hay una falta. Va hacia adelante de pecho Agustín Aumendi. El pase es bueno. Atención, aquí puede estar la primera. Mario. Ya ha metido en todo el Olancho FC en la cancha. El maratón. Se ha ido hacia adelante. Aumendi ahí está el argentino. Lo marca Luis Vega. El recorte de Aumendi lo tiene cerca. Calix para él va la pelota. La victoria en el campeonato. Pero sumarían 26 puntos. Matías Quintero desde el fondo. Allá a Agustín Aumendi. La toca de cabeza. De un segundo elemento. Y ya son parece todas las 3.30 en este mismo escenario. Joticalpa contra el Inter de Chaluteca. Ahora Mallorquín cerca también. Prefiere ir por arriba buscando a Aumendi. Rechazado ahora por Almendares. La combinación de los potros. Agustín Aumendi de cabeza. Se suelta la pelota. Con la pelota. Ese que la va mandando. Pelotazo que llega donde está Aumendi. Busca la conexión con Águila. La tiene Aumendi. Se encuentran los argentinos. Todo el conjunto visitante. Y Reynieri que abre la cancha. Le quedaba ahí a Aumendi. Hacia atrás. Ovidio de nuevo para quedarse con ese punto que está consiguiendo hasta el momento de cabeza a Aumendi. Le puede pegar Rosales. Por cierto, el Olympia le está ganando al vida 1 a 0. Con gol de Jorge Renan Benguché. El Real España. El equipo de Julio. El Palomo Rodríguez. Roger es el guardameta. Ha venido rotando los guardametas. Nimrod Medina cuando viene Agustín Aumendi. La subida de Aumendi. La cobertura de Pereira. Tiro de esquina. De los buenos goles en este campeonato. Hemos tenido buenos golazos la verdad. Aquí está Aumendi. Un dolor de cabeza. Y si lo esperan. A Chica. Y ahí está como abre la cancha. Cristian Kalix para Agustín Aumendi. La jugó el pistolero. De nuevo la pelota para Agustín Aumendi. Aquí está la marcación que le están haciendo. No le cierran espacio. Parecida falta. No dice nada el árbitro. Y ahora la van sacando. La tocan para... Aquí viene Santiago Molina el argentino. Buscando acá al pistolero Agustín Aumendi. Que está también en esa lucha. Y Roberto Sorto en los últimos partidos lo venía haciendo muy bien. Una falta penal. Ya veremos instantes. Le estaremos informando. Cabeza intentando buscar a Aumendi. Intercepción muy buena por parte del capitán Luis Vega. Y Aumendi que la deja cerquita. Este Santiago Molina saliendo desde el fondo. Agustín Aumendi ante la marca de Decas. Del número 10 de la máquina del Real España. Ahí que la aguanta muy bien Agustín Aumendi. La pelota. Motahuenses por esa banda. Con Crisanto también. Ahí estaba Aumendi. Para ponerse o posicionarse. En lo que es esa segunda plaza que da. De cabeza devuelve a Altamirano. Lo propio para Aumendi. El 3 de bajo de la pelota. Atención con esta mayor king. El anotador del único tanto del partido hasta el momento. Quinella le roban la pelota limpiamente. Salen los potros. La toma Aumendi. Estamos con ese balón controlado en la zona defensiva. La tiene la maneja en defensa. Nanay Beckel es marcado por el pistolero. Beckel trata de salir. Rebota la pelota. Y al final le saque de banda para los potros. Está amenazado el Olimpia. Joe Benavides. El camiseta 10 levanta pelota. El rechazo es por parte de la defensa con Agustín Aumendi. Atento Fonseca. Cerrada esa pelota. Llega el cabezazo de Agustín Aumendi. Para dos. Viene la pelota al área. Cerrada el cabezazo. Rechazando fue de Aumendi. No puede. Se viene el tiro de esquina. La pelota al área. Agustín Aumendi. Agustín Aumendi.